Hola a todos, mi nombre es Viridiana y te quiero dar la bienvenida a esta serie de cinco sesiones que vamos a transmitir en la página de Hacienda es Patrimonio Cultural. Se van a transmitir todos los martes y forman parte del taller de Bioarte, una expresión artística desde la ciencia. No sé si recuerdas pero el año pasado justo en este taller aprendimos a hacer algunas formas de expresión artísticas justo a través de la ciencia que es el objetivo de este taller y bueno porque la ciencia el que nosotros podamos elaborar algunas formas de arte vivo implica ciencia justo desde la parte básica de la biología porque nosotros podemos tener cualquier adorno en casa pero tenemos que saber un poquito de biología para poder tener un buen mantenimiento y un cuidado de las plantas por ejemplo existen infinidad de adornos que nosotros podemos elaborar aquí hay un terrario que yo he elaborado y por ejemplo para poder conocer qué plantas podemos meter en este terrario de zona semiárida pues tenemos que conocer un poquito de biología esta ciencia justo estudia la vida y bueno para poder nosotros elaborar algo como esto y que siempre se mantenga vistoso bonito y tenga las plantas sanas y fuertes tenemos que emplear un poco de ciencia para el cuidado bueno porque nosotros tenemos que saber qué tipo de sustrato tiene que ir aquí qué capas tiene que ir aquí para que no se crea lo mejor mucha humedad cada cuando se tiene que agregar la planta porque la planta tiene estos colores que justo esto lo aprendimos el año pasado por los diferentes pigmentos naturales que tiene ya les dije también algunos nombres de algunas plantas y también cómo manipularlas cómo va a ser trasplante cómo va a ser reproducción de forma sexual asexual etcétera entonces cuando nosotros queremos crear algunos objetos de arte vivo es importante que también tengamos un poquito de a base de en este caso como estamos utilizando plantas vivas pues que tengamos un poquito de conocimiento básico de la biología de esta planta como les comento es para mantenerla sana fuerte y también cuáles son los requerimientos esenciales para nuestra planta en esta sesión bueno en estas cinco sesiones que les comento lo que vamos a trabajar va a ser el prensado botánico no como una forma de expresión entonces vamos a utilizar diversidad de hojas las que ustedes elijan pero enfocándonos a realizar por ejemplo unos pequeños cuadros esta es una propuesta este es algo muy sencillo al final de la última sesión les voy a enseñar algún trabajo que he realizado o diferentes pero esto es algo muy sencillo por ejemplo que nosotros podemos realizar estas hojas ya están secas y se conservan bien en color y por ejemplo aquello lo que hice fue ponerlo sobre algún papel color beige color claro para que puedan resaltar los colores de esta planta no de estas hojas en sí estas hojas ya están preservadas están secas es decir estoy utilizando aquí lo que es el prensado botánico y justo se los voy a hablar también en la segunda sesión también donde vamos a enfatizar un poquito más acerca de las texturas de las formas de los colores y porque se dan este tipo de hojas porque tienen estos colores estas texturas y también cómo se les denomina para lo cual pues preparó pequeñas presentaciones para que sea un poquito más ameno y ustedes también puedan conocer un poquito más de la biología de diversas plantas bueno en esta ocasión en la parte introductoria me gustaría hablarles un poquito acerca de la diversidad de plantas que podemos encontrar y por qué podemos encontrar ese tipo de plantas no bueno en las sesiones pasadas en el año 2020 justo cuando comenzamos este taller les hablé un poquito acerca de las zonas áridas semiáridas justo porque trabajamos con estas plantas llamadas suculentas no es por eso que yo les mostré como un poquito más del cuidado básico de estas plantas regresando a eso y retomando esto este tipo de ecosistemas bueno podemos encontrar otros tipos de ecosistemas terrestres acuáticos y y con otras características por ejemplo las zonas semiáridas tienen suelo diferente es un poquito más poroso no hay tanta materia orgánica es decir no se ve como el color oscuro a diferencia por ejemplo cuando nosotros vamos a algún bosque alguna selva es bueno estar siempre observando y vemos por ejemplo el suelo como de color muy oscuro se siente mayor humedad la vegetación que crece en esas zonas en un ecosistema templado es muy diferente a la vegetación que vamos a encontrar en una zona árida donde comúnmente encontramos cactus encontramos plantas que tienen espinas porque espinas bueno porque están adaptadas naturalmente a través de muchos años van evolucionando y justo para que puedan vivir en estas condiciones extremas de pues mucho calor y pues estas plantas justo evolucionan y modifican algunas hojas a modo de espinas tales como los cactus y eso va a impedir que cuando el sol llegue a tocar estas hojas bueno se empiece a perder humedad no se va por el agua todo esto es algo muy bueno para la planta porque así es una adaptación que esta planta ha tenido a través de muchos años y para que ya pueda seguir viviendo reproduciéndose y está adaptada a estas zonas extremas por el contrario por ejemplo si vamos a algún bosque alguna selva podemos encontrar por lo general plantas que tienen no sé características muy diferentes a los a las suculentas por ejemplo a diferencia pues no tienen hojas gruesas estas suculentas tienen justo se llaman así porque tienen las hojitas como suculentas no gorditas por eso que se llaman suculentas bueno comúnmente suculentas aquí tenemos por ejemplo otro tipo de planta donde podemos ver la las características no no es como una hoja gordita es muy delgada y es grande es grande esta hoja y tiene pues otros pigmentos en este caso este se llama un caladio y podemos ver que tiene pequeños pigmentos en la hoja que hacen que se le dé este color rosita o como rojo no algunas manchitas por ejemplo por aquí podemos ver bueno yo los invito a que seamos observadores que cuando salgamos a la calle ya sea en un bosque una selva etcétera o simplemente salgamos a caminar a un parque o algún lugar siempre va a ver siempre van a estar presente las plantas no en todo momento entonces los invito a que ustedes puedan ver con detalle cómo es la hoja qué color qué forma tiene la hoja esto es muy importante porque nosotros podemos encontrar diversidad de plantas de formas de colores texturas pues en nuestro alrededor no conforme vayamos caminando o vamos simplemente a un parque vamos a encontrar mucho y también cuando salgan ustedes de viaje y puedan llegar alguna selva un bosque bueno vamos a encontrar todavía aún más no mayor diversidad en formas tamaños y colores no dependiendo el hábitat bueno el ecosistema donde nosotros nos encontremos bueno aquí en pantalla les estoy mostrando algunas características de las plantas que nosotros podemos encontrar en bosques donde por lo general llega a llover un poquito más digamos a diferencia de zonas donde están pues áridas o semiáridas pues lleve más en estas zonas no las zonas templadas y aún más también puede llegar a llover en zonas tropicales que justo todas estas características de humedad de suelo altitud latitud diferentes concentraciones de humedad que se dan en los diferentes estratos es decir en los diferentes niveles de de ese ecosistema pues bueno vamos a encontrar diversidad de plantas podemos encontrar por ejemplo como les había comentado en algunas sesiones plantas epífitas es decir como la orquídea no la planta epífita como su nombre lo indica crece sobre algo no por eso el prefijo epi eso quiere decir que crece sobre algo y como ejemplo muy claro les doy la orquídea no algunos algunas especies de orquídea viven sobre los árboles es por eso que que cuando tenemos que queremos orquídeas bueno pues el sustrato es diferente nos corteza de árbol la diferencia de de otras plantas bueno aquí por ejemplo en pantalla podemos ver diversidad de formas de tamaños de colores de texturas en la diversidad de plantas que pueden existir y justo como les comentaba bueno en la segunda sesión vamos a ver un poquito más acerca de la de la forma en que pueden estar agrupadas estas hojas de forma paralela de forma en espiral etcétera y bueno aquí les muestro algunas en esta es una begonia si ustedes pueden observar en la hoja de la begonia es un poquito pues es muy característica justo en esta especie hay diversidad de begonias pero por ejemplo aquí podemos ver una planta que no sé si alcancen a ver pero tiene un poquito de brillo la planta brilla es muy bonita y tiene como color plateado platinado y tiene también un verde muy tenue esto es muy característico de esta planta y bueno aquí se las pongo se las presento se llama begonia y bueno esta planta es muy buena para poder utilizarla en algún cuadro podemos hacer estos cuadros que les enseñaba al inicio porque al momento de nosotros prensar la se va a conservar esta forma y estos colores entonces es una muy buena opción para poder ocupar bueno otra planta que también nosotros podemos llegar a utilizar justo para poder realizar estos pequeños cuadros puede ser esta planta esta planta se le llama hipomea se las pongo aquí para que la puedan ver y bueno justo como pueden ver aquí ya también está su florecita y estas plantas por lo general del género hipomea van a dar flores en forma de campana y bueno tienen algo muy característico como está en esta especie en particular las hojas si pueden verlas pues tienen una forma muy singular muy bonita y el color pues también es muy llamativo no entonces lo que yo puedo hacer también es seleccionar algunas hojas ir seleccionando qué hojas me pueden gustar a mí para poder trabajarlas y pues ir eligiendo estas plantas no otra planta también que les enseño o sea hay diversidad de plantas pero por ejemplo esta es una tradescantia esta planta es muy bonita si la pueden ver por ejemplo tiene unos pequeños unas pequeñas rayas aquí son de color verde y rosa y entre más luz le dé esta planta se vuelve un poquito más rosa y por la parte del embés de la hoja es decir por la parte de atrás es completamente morada esta planta es muy bonita y bueno la textura de esta planta es lisa a diferencia de la begonia la begonia tiene unas pequeñas protuberancias y tiene con unos pequeños pelitos denominados hilios esto es simplemente para detectar algunas señales y por ejemplo aquí lo que tiene esta planta es que es un poquito gordita no es no tiene protuberancia se esliza a diferencia de la begonia justo vamos a enfatizar un poco más en la segunda sesión como ya les había comentado pero bueno quiero que vayan conociendo diversidad de plantas que ustedes pueden ir colectando y para que nosotros también podamos aprender lo que es el prensado botánico que de manera general bueno el prensado botánico en sí ustedes pueden realizarlo también como forma de recolectar algunas hojitas pueden hacer en algunos separadores pueden hacer pequeños cuadros como estos este es un cuadro muy sencillo pero como les comentaba al final de la última sesión les voy a enseñar otro trabajo que se puede realizar justo con el prensado botánico ya es un poquito más laborioso pero pueden hacer diversidad de cuadritos pequeños o igual algo más grande con alguna hoja más grande no o utilizar las las diversidades de colores de formas para hacer otras creaciones de arte no en los mismos cuadros y bueno como les comentaba les preparé una presentación para la segunda sesión donde ustedes puedan conocer un poquito más acerca de estos colores de estas formas y el acomodo justo de las hojas y que nosotros podemos encontrar diversidad en las plantas y en las flores y bueno pues te doy las gracias por estar presente en esta sesión la primera de 5 y te espero todos los martes en la página de haciendas patrimonio cultural y bueno pues espero que tengan excelente tarde y que se encuentren muy bien